A continuación, jóvenes, estudiantes, participantes en el taller de gestión y manejo de recibos sólidos y tratamiento de elixiviados, voy a presentar al Magíster Cristian Salas Vizcarra, el primer ponente de esta mañana, quien abordará el tema sobre gestión ambiental de residuos sólidos y tratamiento de elixiviados. Con ustedes, el Magíster Cristian Salas Vizcarra. Muy buenos días con todos. A nombre de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, agradecer al rector doctor Milton Honorio Muñoz Berrocal, al decano de la Facultad de Recursos Naturales Renovables, al doctor Casiano Aguirre Escalante, a los docentes que hicieron posible esta capacitación, a mi coasistente, a la ingeniera Marjorie, al público respetable y alumnos en general. El tema que vamos a tratar hoy es gestión de lo que son residuos sólidos y esto ubica un gran grupo de procesos. La gestión no solamente es ver el recojo y la disposición final, sino es todo un complejo de procesos y subprocesos para el buen tratamiento de un residuo y su disposición final. Vamos a empezar. Me disculparán un poquito por el clima, estoy un poquito mal, pero como se dice, nada es imposible. Cuando nosotros hablamos de gestión ambiental, hemos dicho que hablamos de todo un proceso y todos esos procesos y subprocesos están dentro de un marco normativo. Uno no puede actuar fuera de un marco normativo. Por eso existen leyes que regulan estos procesos. Por ejemplo, nosotros teníamos la ley la 27.3.14 que ya fue desfasado, ¿verdad? Entonces ya no existe y su modificatoria que es la ley número 12.7.8 que es el nuevo regla, la nueva ley de lo que es respecto a la gestión de residuos sólidos y esta a su vez ha sido modificado pero ustedes tienen que tener en cuenta qué ocupa esta ley y qué no ocupa. Por ejemplo, no están comprendidos en el ámbito de esta ley los residuos sólidos de naturaleza radioactiva ¿qué más? Cuyo control es de competencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear salvo en lo relativo a su internamiento en el país y lo cual se rige por lo dispuesto en esta ley. Entre estos tipos entonces nosotros debemos recalcar cuál es la ley que nos compete en materia de gestión y a la vez cuál es el marco normativo que vamos a presentar. Y ustedes saben como toda ley siempre está sujeto a modificatorias y en esta ley pues no se ha modificado con el decreto legislativo 15.01 en determinados artículos. ¿Qué pasa? Esta ley que modifica ciertos artículos es también competencia exclusiva en materia de gestión ambiental. Ahora ustedes saben que toda ley ¿qué tiene? Tiene un reglamento. Yo te puedo decir ¿saben qué? Me tienes que llevar el residuo sólido la ley te dice me puedes llevar residuo sólido desde la fuente de segregación hasta su disposición final. Eso te dice la ley. Pero el reglamento te va a decir cómo llevarlo cómo transportarlo qué debes tener en cuenta para su disposición final. Eso es lo que ocupa el reglamento de la ley. Ahora también tenemos un decreto supremo 0.1 del 2022 también tenemos el reglamento de la ley 29.419 este reglamento que ustedes ven en el decreto 0.1 ha modificado tanto el reglamento de lo que es residuos sólidos como el reglamento de lo que es los recicladores. Antes podía ser reciclador cualquiera cualquiera podía ser este reciclador ahora no ahora se tiene que conformar ¿no? y estar aprobados mediante el grupo de la gerencia ¿no? Hay una gerencia una subgerencia encargada de todo lo que son los recicladores y tienen que cumplir ciertas formalidades. ¿Qué pasaría? Yo por ejemplo no quiero ser reciclador y voy y recojo todos los envases sabios y por haber como reciclador sin el cuidado respectivo me voy a contaminar ¿y para quién es perjuicio eso? Para la municipalidad para él y para su familia entonces por eso existe esta ley ¿no? para la conformación de grupos de recicladores con unas determinadas directivas y aprobadas por ordenanzas dentro de la gestión pública cuando nosotros hablamos de gestión de residuos sólidos como les había dicho es todo un conjunto de procesos ¿verdad? Entonces los residuos sólidos son aquellas sustancias productos subproductos en estadios sólidos semisólidos de su generador los eliminan o están obligados a disponer en virtud de lo establecido en la normativa nacional o de los riesgos que causan a la salud el ambiente para ser mejorados a través de un sistema que incluya según corresponda a las siguientes operaciones y procesos ahora yo les pregunto ¿no? la mayoría de acá son ambientales profesionales que están dentro de las EFAS nosotros ya sabemos o entendemos la diferencia entre lo que es basura y lo que es residuo ¿verdad? ¿a qué nosotros le llamamos basura? claro que ya no pueden tener ningún uso ¿verdad? ya no está para su entierro en su disposición final pero si hablamos residuos podemos sacar todavía un valor útil ¿no? son plásticos reciclados cartones tecnopor fierro aluminio hasta las mismas bolsas se pueden hacer su propio tratamiento para otro tipo de su producto ¿qué más? dentro de todo esta definición de residuos en lo que hablamos en gestión pública cumple ¿qué? el barrido y limpieza de los espacios públicos está enmarcado dentro de la ley de la gestión ¿qué más? tenemos lo que es segregación ¿no? la segregación de la fuente ¿cómo? concientizar dentro de nuestras propias familias o grupos comunidades entre otros la segregación de la fuente ¿no? tanto en materia orgánica inorgánica ¿no? ¿qué más? almacenamiento y acondicionamiento tenemos después el otro proceso de lo que es recolección ¿no? ¿qué se necesita para recolectar? la valorización una vez recolectado segregado y todo lo hecho según la gestión nosotros vamos a valorizar ¿no? eso también es un punto dentro de una gestión o dentro de una EFA que no le dan un verdadero valor agregado porque no solamente debe ser suficiente vender este recoger los envases ¿no? y enviarlos ¿por qué? también no poderse concentrar ¿no? en los picados lavados y te va a generar más valor agregado yo quiero que me entiendan que cuando hablamos de gestión nosotros nos podemos imaginar todo lo que nosotros podemos hacer al respecto no solamente se vayan en la norma y en lo que te digan sino tener ideas más allá de lo que puedan hacer todos los grandes negocios como dicen empiezan de ideas y esas ideas si ustedes no lo consolidan nunca van a poder hacerlo inténtelo es la manera es la mejor manera de aprender en las equivocaciones quizás ¿no? pero eso es una recomendación por parte mía cuando hablamos de transporte hablamos de transferencia hablamos de tratamientos cuando hablamos de tratamientos ¿a qué se refieren? dentro de la gestión acuérdense que ustedes acá están para aprender y o para poderles enseñar todo lo que lo que puedo o lo que está a mi alcance cuando hablamos de tratamiento dentro de la gestión los tratamientos elixiviados es un tratamiento ¿verdad? si yo le doy un valor agregado al compost ¿qué es? también es un tratamiento si yo hago después de la disposición final ciertas coberturas cal hidróxido de sodio entre otros también es un tratamiento entonces entre todas esas cositas lo que nos vamos a aportar dentro de la gestión es justamente el tratamiento de un relleno sanitario acuérdense que esta ley está más que todo enfocado a un relleno sanitario no hablamos de celdas transitorias no hablamos de botadero controlado pero si hablamos de relleno sanitario ocupamos todo todo por eso que esta ley es más completa en eso pueden haber algunas falencias respecto a cada proceso que se ha implementado para la salvaguarda de algunas comunidades pero no es lo suficiente y sobre todo que no hay personal técnico que pueda orientar a revertir los impactos ambientales por eso es justamente que vamos a tratar estos temas y bueno la disposición final que ya hemos visto la disposición final solamente y exclusivamente se debe ocupar de aquellos productos o subproductos que ya no tienen uso que ya no se pueden rehusar que simplemente se deben enterrar ¿por qué? porque ya su función solamente es contaminante ya no tiene otra función por eso dice bien claro su disposición final entonces como vuelvo a recalcar cuando hablamos de gestión ¿qué hice? no es un conjunto de acciones normativas financieras y de planeamiento que se aplican todas las etapas del manejo de residuos sólidos cuando hablamos de acciones normativas les dije que para cada proceso o subproceso existe una norma que te dice cómo actuar para cada proceso por ejemplo almacenamiento ustedes creen si yo recojo todos los residuos de esta parte de orquídeas en Tingo María y lo almaceno aquí frente a la UNAS ¿es normal? ¿por qué si me dice almacenamiento? ¿por qué no podría hacerlo? ¿por qué porque hay una norma que te dice para almacenar un residuo sólido tiene que ser en lugares cerrados que no estén cerca a las personas que hay un distanciamiento de casas porque te produce olores vectores entre otros ¿ve? entonces hay una acción normativa respecto a eso ¿qué más? financieras y de planeamiento siguiendo el mismo ejemplo si mi recolección ahora para el relleno sanitario el que va a ser ahora en lo que se llama Alto Marona está viendo ahorita conflictos otra vez queda de aquí media hora sería si yo estoy cuestión de financier y planeamiento que mi residuo lo montone pasando las orquídeas entonces la movilidad no tendría que venir de allá hasta acá y ves me generaría más gasto financiero y a la vez un déficit de planeamiento entonces tienen que estar todos concentrados en la misma ruta eso ya vamos a ver ¿no? en lo que es las rutas de recolección entonces todos esos aspectos que ustedes ven tienen que estar dentro de lo que ustedes van a hacer para eso ustedes tienen que conocer tienen que conocer la actividad de su EFA por ejemplo la mayoría de aquí algún día va a ser un personal técnico un especialista o va a trabajar una municipalidad un gobierno local gobierno regional un tipo municipal tipo A tipo B qué sé yo los mejores augurios desde ahora pero para eso para que haya una gestión ustedes tienen que conocer la realidad de la ciudad donde van a trabajar por ejemplo yo he trabajado acá un año en lo que es la municipalidad he conocido todos los problemas los puntos críticos quienes generan quienes no generan las alturas que no suben los compactadores pero todos los del Bahía vienen y lo botan a las calles de abajo un caos todo lo que se puso a hacer se pudo hacer es concientizar poner vigilante recuperar puntos pero sin embargo las personas mismas son los propios culpables de que siga así se hace hincapié en todo pero eso no ahora aparte que Tingo María te produce más de 50 toneladas de residuo orgánico diario orgánico cuando alguien ya acá trabaja en la municipalidad cuando hablamos de meta 3 2 según la meta que le asignen todo lo hacen con los planes de Lima Lima te dice recógeme para que cumplas tu meta dentro de tu comunidad recógeme 20 toneladas en materia orgánica y 100 de inorgánica en Tingo María al mes se cumplió la meta y en cuatro meses bien trabajado con grupos recicladores se cumplió la meta en materia inorgánica por eso no lo hacen las normas también de acuerdo a la realidad de cada distrito provincia ahora yo les cuento cuando hablamos de celdas transitorias la que queda acá en Santa Rosa y Chapajía ¿cuál es el principal problema? uno la comunidad porque como ha sido de emergencia se ha creado imagínense es así como esta zona y ahí se ha puesto las celdas entonces los vecinos aprovecharon como piensan que es del gobierno piensan que hay dinero ya se ponen a hacer denuncias pleitos que toda la gente que trabaja ahí se quiere apoderar de una u otra manera de todo lo que los tiene medio coaccionados ¿no? entonces están atentos a cualquier error para que puedan denunciar al gobierno local entonces en la época pues ¿no? que se estuvo se trató los lixiviados pero cuando hicieron también las celdas no contaron con estudios de precipitación se podría decir ¿no? por ejemplo a los que vienen de Huánuco allá llueve poco acá llueve 10 veces lo que llueve en Huánuco y se inundan las celdas hacen que colapsen rebalsen y las pozas del lixiviado ¿no? por ejemplo acá es 30 mil metros cúbicos y es bastante en los rellenos sanitarios modernos no superan los en Lima no superan los 10 mil metros cúbicos aquí en celdas tenemos 30 mil metros cúbicos claro no son puro lixiviados pero hay bastante agua de precipitación pero al conjuntarse con todos los lixiviados ¿no? en lo que es materia orgánica inorgánica entre otros productos como metales pesados xenobióticos entre otros hacen que sea contaminante entonces por eso es justamente también pues ¿no? que vamos a seguir el tratamiento respecto a este tema a ver cuando vemos de gestión ¿no? vemos por eso desde su generación basándose en criterios sanitarios ambientales de viabilidad técnica y económica para la reducción en la fuente y aprovechamiento de atramiento y la disposición final de los residuos sólidos cuando hablamos de aprovechamiento en la fuente ¿qué quiere decir? que nosotros dentro de nuestros hogares podemos disponer nuestros residuos ¿verdad? podemos segregar materia orgánica inorgánica y así cuando pasen los camiones compactadores o entre otras unidades según su ubicación localización su jurisdicción y según la realidad más que todo de su de su EFA lo van a poder hacer cuando hablamos de gestión hablamos de PIGARS cuando hablamos en materia provincial ¿no? que es el plan integral de gestión ¿no? de residuos sólidos el PIGARS te incluye como ustedes ven en la imagen desde la generación generación segregación y almacenamiento todo eso va a ser orientado al programa de segregación de la fuente ¿no? ahora cuando hablamos de barrido recolección transporte tratamiento reciclaje transferencia disposición cada rubro maneja algo independiente ¿no? y todo esto para hacer los instrumentos de gestión de residuos sólidos para hacer el programa de segregación hay que tener un plan hay una guía una directiva igualito si nuestro tratamiento y reciclaje es complejo también nosotros tenemos que hacer un plan ¿para qué? para que todas las personas que están inmersas dentro de esta de esta actividad uno seguridad pesaje ¿cómo va a ser la valorización? todo esto dentro de lo que es reciclaje ¿no? ¿qué máquinas nos faltan prensadoras entre otros? si ustedes ven es otra imagen ¿no? cuando hablamos de generación ¿no? la segregación in situ como ya habíamos visto almacenamiento los de barrido y limpieza la recolección y transporte tratamiento y reciclaje la transferencia y la disposición final por ejemplo otros me preguntaban ¿por qué otra vez transferencia? ¿qué van a transferir? a ver yo les pregunto acá los que viven en lo que es Tico María por las partes altas no suben compactadoras ¿qué suben? unidades más pequeñas motofurgones ¿verdad? entonces para lo que es transferencia uno pues para esas zonas que no suben ese tipo de movilidades se emplean esos vehículos menores hasta más pequeños ¿para qué? para que en el momento ya de transferir todo para la disposición final imagínense yo tengo 20 unidades que se van todas estas partes altas y estas 20 unidades tendrían que irse de acá a 40 minutos alto marona para segregar perdemos tiempo perdemos gasolina ¿qué más? personal por ejemplo yo puedo tener una persona que toda esta área por segmento me recoge en una hora y me lleve a una disposición a un almacenamiento para la transferencia y esa misma unidad puede hacer hasta 3 veces este trabajo pero ¿qué pasa si lo mando cada uno cada vez que llena tiempo dinero y no y no cumplo en su totalidad ahora cuando hablamos de de rutas cuando ustedes quieren emplear mañana más tarde una ruta tienen que tener estos indicadores de gestión pero por eso para que ustedes puedan diseñar también una ruta como les vuelvo a repetir tienen que conocer ¿qué tienen que conocer? ¿a su vecino? tienen que conocer la localidad donde van a trabajar yo no puedo diseñar una ruta si en caso no conozco los accesos no conozco la topografía no sé la cantidad de personas entre otros indicadores entonces cuando yo sé estas cositas yo puedo decir no hayan barrido barrido por cierto segmento digo rango aceptable dice de 2000 a 2500 habitantes ¿qué dice? un barredor de 0.5 a 0.4 ¿qué quiere decir? un barredor me va a rendir ¿cuánto? medio kilómetro por cada 1000 habitantes condicionado ¿qué más? rendimiento dice de 1.3 kilómetros por barredor por día por dos turnos voy a necesitar dos personas pero siempre y cuando también me barra bien no es que otros van jugando con su cochecito y abarrió hasta 5 kilómetros para eso también existen los supervisores ¿no? ¿qué pasa si una zona por ejemplo que ustedes conozcan y no haya no haya mucha contaminación no han botado muchos papelitos entre otros se ve que la zona está limpia ¿no? entonces por esa parte esas personas van a pasar más rápido ahora si todo sería asfalto así como usa la la municipalidad provincial allá en Lima tiene unas máquinas tipo corredoras lo limpia y es más rápido ¿no? pero acá estamos viendo por habitantes ahora la cobertud de barrio de calle es un porcentaje ¿no? rango aceptable de 85 a 100% claro ¿por qué? porque no todo puede ser perfecto en kilómetros lineales dicen los barrios por barredor y por día rango aceptable entre 1.3 a 1.5 esto te incluye vereda cuneta pistas pavimentadas y un barredor promedio pues debe tener 35 años ¿qué pasa si un barredor tiene 50 años? así como mi edad ya no jala como dicen ¿no? ya está viejito no resulta voy a barrer mal ¿no? y también dan ciertas características ¿no? entre tallas entre varones mujeres y no deben exagerar del peso de su medida imagínate está bien que tenga 35 años y mida 1.65 pero te pesa 80 entonces no va a rendir también ¿verdad? ahora por metros cuadrados barrios verdor día por eso este indicador por ejemplo es en una plaza de armas en algo netamente que se pueda medir por metros cuadrados por ejemplo los que viven acá en Tingo María ven el Alameda al medio no solamente van a limpiar los costados van a limpiar todos los accesos y el medio de la plaza entonces eso se podría rendir por metros cuadrados ¿ve? entonces ahora yo calculo que esa plaza a ver entre la municipalidad el frente promedio debe tener siquiera 2000 metros cuadrados todo eso lo tiene que hacer dos barredores consumo de bolsas ¿no? hay también un rango aceptable donde cada persona que limpia tiene que generar ciertas bolsas con los residuos ¿no? ¿qué más? la recolección kilogramos por habitante por día ¿de dónde salen estos datos? hace rato el señor que nos presentó nos dijo ¿no? que Tingo María produce por persona y es el per cápita de lo que sale de la caracterización de residuos sólidos ¿no? entonces rango aceptable dice 0.35 a 75 kilogramos por habitante por día entonces ustedes desde que llegaron aquí hasta quizás que se vayan quizás me van a generar al día 75 gramos digo 750 gramos de residuos que se va a quedar en Tingo mejor dicho han venido a contaminar Tingo María mentira mentira a ver los habitantes por vehículo de recolección rango aceptable también está entre 6.000 habitantes por vehículo ¿verdad? mejor dicho a ver habitantes y ayudantes de recolección rango aceptable de 300 a 400 habitantes para recolectar si yo veo que en las zonas de mayor carga según mi diseño si nos basamos aquí a ver para los que son de Tingo me voy por la Alameda están por los mercados paso por todo lo que han hecho invasión de mercado le podría decir hasta ahora ¿no? y si me voy a Huánuco por todo lo que es el mercado modelo si ustedes aquí en Tingo María plan 7, 8 de la noche están llenos en Huánuco a partir de las 10 de la noche es intransitable por la cantidad de residuos que genera si yo veo que por esas rutas necesito más tiempo para recoger por lo tanto necesito también más cantidad de personas u operarios que me ayuden a recoger en cambio si yo me voy por esta zona de lo que es la vía ¿no? voy a parar capaz en ciertos puntos y me va a demorar 5 a 10 minutos exageradamente las toneladas por viaje dice ¿no? de 6 a 7 toneladas y el rango aceptable de 500 a 600 kilogramos no pero es por sector ahora las toneladas por viaje va a depender mucho de los camiones compactadores perreras a lo que se llaman los carros con barandas que van a tener para para ese transporte cuando hablamos de transferencia hablamos densidad de los residuos ¿no? la densidad aceptable está entre 4 a 4.5 por tonelada por metro cúbico las toneladas de tiempo total de transferencia rango aceptable también entre 40 y 50 las toneladas de vehículos programados al día rango aceptable también entre 100 a 108 toneladas ¿no? por vehículo programación por día y las toneladas de viaje de rango aceptable entre 25 a 27 toneladas por viaje pero acuerden son rangos aceptables como cuando hablamos de ECA cuando hablamos de LMP LMP dice no dice un rango ¿no? no tiene que ser menos ni más un rango aceptable cuando hablamos de disposición final la cantidad de residuos dispuestos la cantidad de vehículos que ingresan la cantidad de elixirados tratados y la cantidad de gases de metano tratados todo esto también vamos a ver en lo que es la gestión ahora voy a entrar un poquito en lo que es con lo ya explicado vamos a entrar un poquito a ver por qué las rutas ahora dice ¿cómo hacer? según lo que ya han entendido ustedes ¿cómo hacer entonces una ruta recojo? a ver ¿qué debemos tener en cuenta entonces para diseñar nuestra ruta? ya les dije ustedes acá están para aprender pregunten dime señorita claro uno va a conocer la realidad ¿quién de realidad? significa cantidad de habitantes ¿qué más? puede ser topografía ¿qué más? a ver pregunten jóvenes hablen pregunten entonces la realidad pero ¿qué más? ¿qué más necesito con realidad? ¿perdó? evaluar los recursos de cada institución imagínate yo quiero recoger todo al día pero no tengo ni compactador si uno señor regidor no hay compactador no hay chofer no hay gasolina no existe ¿qué más necesito? ¿qué más necesito? para hacer un buen incendio y todo de los estados sonidos es diagnosticar por todo nosotros tenemos como siete sectores en toda la zona curvada según eso se diseña ¿no? se hace un recorrido de hora que día por ejemplo los los registros ya ya tienen esta información donde se recorre para residuos donde se genera mayor mayor bendito sobre todo eso claro es cierto lo que dice ¿no? pero cuando hace rato yo decía el ejemplo decía ¿no? el rango promedio mínimo que debe tener para que limpien dos personas pero no solamente la plaza sino según los comentarios que te barren todo la alameda y es cierto ¿no? lastimosamente en cada gobierno local no tienen cultura tributaria pero si exigen la limpieza y el hecho que dejas de limpiar un día dos días estamos mal ahora como hablamos de la ruta recolección ¿no? basados en la realidad y como dijo el ingeniero por sectores en este caso nosotros lo conocemos como segmentos la segmentación va a depender del tipo de zona que vamos a recoger por ejemplo si hablamos de la zona de lo que es céntrica en Tingo María recomendable las compactadoras si hablamos de zonas que es para subir por ejemplo o la bella entonces no es necesario mandar todavía una compactora si tengo un camión si es zonas más alejadas motofurgones ¿no? va a depender de cada tipo de segmentación la realidad y la cultura que tienen también cada segmento para su recolección viendo sobre todo los horarios para poder recoger entonces ¿cuál es el fin de una ruta de recojo? ¿qué ganamos con hacer una buena ruta de recojo? vamos a optimizar los costos ¿no? esa es la idea de gastar menos y abarcar más ahora cuando hablamos de cobertura del área lastimosamente yo también no puedo coberturar el 100% sino pero tenemos que tener por lo menos una línea a un rango de 80% ¿no? porque hay zonas que son pasajes puentes o la topografía es muy diversa y por recoger esa zona nuestros camiones furgones o motocombros se pueden malograr ¿no? entonces todo eso tenemos que tener en cuenta para hacer ahora según todo lo que ya hemos visto estos son los aspectos esenciales para diseñar una ruta primero mis equipos de recolección ¿cuántos camiones? ¿qué más? ¿cuántos motofurgones? toda esa toda esa logística y maquinarias tener en cuenta y su y su uso no puede ser que tengan bastante y todos estén malogrados ¿ve? tienen que tener en cuenta eso después los operadores ¿cuántos operadores según el segmento que van a usar van a tener en cuenta ¿qué más? la frecuencia de recolección acá en Tingo se recoge los residuos todos los días y se da un repaso porque se han mal acostumbrado las personas porque no respetan los horarios pero la recolección debería ser a mi criterio máximo tres veces por semana la distancia según las distancias que hemos dicho hemos comentado hace rato va a depender también de la línea de dónde voy a empezar para ir ni modo que voy a recoger un lugar donde su disposición final es al otro extremo ¿qué más? el acceso si yo estoy por el centro y la compactadora no entra a los pasajes no puedo tener acceso entonces hay que concientizar esas personas para que lo puedan sacar afuera terreno cuando hablamos de Tingo María netamente cuando es al famoso Subte Subte tenía su almacenamiento por una canchita en un lugar que es muy muy complejo su acceso a veces se iban se trancaban los camiones los compactadores se malograban se cortaban las llantas y si no se iban ¿qué pasaba con Subte? el alcalde estaba presente diciendo que nosotros no hemos ido tenemos que tener en cuenta el acceso la segmentación la segmentación como habíamos indicado anteriormente ¿no? por sectores el mismo sector de las orquídeas no va a ser el mismo sector de la plaza de Tingo María o en Huánuco ¿no? este Pau Carbamba no va a ser el mismo sector que Pau Carbambía ¿no? o Fonabi 1 no va a depender o los portales no va a ser lo mismo que Guayopampa ¿ve? por segmentos se trabaja ahora los tiempos de recojo si yo hago una ruta bien diseñada el tiempo de recojo para aquellos sectores por ejemplo que cumplan cierto nivel de calidad de personas de vida esas personas no paran en sus casas todo el día trabajan y si alguien para de ser su empleada que tampoco sale entonces a esas personas mayormente 8 de la noche ¿verdad? los tiempos de recojo ¿no? 8 de la noche yo calculo esa ruta a ver si me pongo a controlar 10 minutos exagerando 5 minutos 8 minutos por calle entonces yo estoy controlando mis tiempos para ver qué tiempo necesito para barrer 3 calles de un mismo sector peso de cargas el peso de cargas se basa en los equipos de recolección si yo tengo una compactadora de 6 de 8 de 10 de 15 toneladas en base a su recorrido voy a hacer la ruta el mapa mayormente lo que son urbanos rurales hasta urbanos rurales tienen mapa pero lo que son ya netamente rurales ya no hay mapa entonces todo tiene que estar pues ¿no? dirigido para ver por todas las vías de acceso e indicar ¿no? a las personas que no pueden tener ese acceso ahora ¿por qué la caracterización tiene que estar incluida una ruta? yo no sé cuánto generan de residuos entonces por lo tanto yo tengo que conocer mediante la caracterización cuántas personas viven cuántas personas generan residuos y qué tipo de residuos generan imagínense que todo lo que está acá al frente ha pasado caracterización yo sé que que esa parte de las orquídeas que podría ser todos están bien segregados en la fuente saben escoger específicamente su orgánico inorgánico y tal entonces en base a la caracterización yo para qué voy a mandar este un camión con todos y puedo mandar una compactadora solo para quizás inorgánicos o puedo poner solamente una perrera como llaman acá todo netamente orgánicos yo distribuyo y veo mis tiempos si están concientizadas esas personas van a sacar dos veces los orgánicos y tres los inorgánicos o puede ser hasta uno los inorgánicos si está bien segregado no van a tener ni necesidad va a bajar bastante nos vamos a ahorrar y también tiempo dinero y todo lo que es la logística necesaria de las fuentes no domiciliarias una fuente no domiciliaria son los negocios entonces ellos te generan más más residuos no más que todo son inorgánicos yo creo y se le puede tratar y la población yo tengo que saber qué tipo de población es qué cantidad de población es para hacer mi segmentación por sectores a ver si nosotros no hacemos todo esto qué efectos nos trae la contaminación por ejemplo los que son de de Tingo vemos lo que era antes la Moyuna que hacían la Moyuna uno primero lo botaban todo el río y lo que quedaba afuera lo quemaban se producían lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero y por el viento y por todos los procesos químicos que existen en el transbordo generaban la famosa ya ignición ¿no? y la ignición ¿quiénes lo tienen? lo tienen los arbolitos lo tenemos nosotros los animales y todos nos contaminamos ¿verdad? entonces la quema de basura tiene consecuencias de la salud humana y generar efectos sobre los seres vivos y los ecosistemas la quema de basura genera monóxido de carbono dióxido de azufre material particular materiales pesados ¿no? dioxina CO2 y gas de efecto invernadero que como anteriormente habían pronunciado no se ve mi imagen del botadero de Marabamba pero ¿qué pasa? en este botadero que era Marabamba lo que años usó la ciudad provincial de Huánuco uno era botadero no era ni botadero controlado el botadero como su nombre iba y se acabó y ahí había una maquinada lo daba vuelta lo prendía a fuego y se acabó pero todo lo que eran lixiviados todo lo que contaminaba suelo cuando llovía todas las áreas cerca lo que era este Marabamba todo está contaminado y de ahí comen sus ricas verduras ¿me entiende? ahora cuando existe este tipo de contaminación también pues no existe impactos negativos aparte de lo que ya sabemos por ejemplo imagínate una persona ha comprado su terrenito por ahí cerca va a querer vivir cerca un botadero que eso lo compró a medio millón de dólares ahora capaz ustedes le van a dar 50 mil soles no todo está contaminado supuestamente hay un proyecto plan para la recuperación de suelo pero eso está años luz para verse entonces te genera entonces te contamina también la napa freática los aguas subterráneas los malos olores y de hecho pues que el suelo contaminaba si ustedes ven esta imagen es la famosa molluna entonces cuando había la molluna que pasaba todo ahí lo botaba y encima lo quemaba más abajo se ponían a pescar y lo vendían en el mercado cierto hasta aquí va a ser mi tema para posteriormente pasar a los lixiviados muchas gracias por la atención y le vamos a dar pase a la ingeniera Marjorie gracias